La esteponera Natalia Fischer se ha proclamado por segundo año consecutivo campeona de Europa en maratón de bicicleta de montaña en la prueba celebrada en República Checa. En esta ocasión lo ha hecho además superando diferentes adversidades, entre ellas la luxación de clavícula que se produjo hace apenas siete días en la Copa del Mundo. Finalmente cruzó la meta de la prueba de 90 kilómetros y 1.900 metros de desnivel tras realizar más de la mitad del recorrido en solitario con un gran tiempo de 4 horas 9 minutos y 7 segundos, una prueba muy dura según sus palabras donde el calor estuvo muy presente. Entre sus próximos grandes retos se encuentran la Copa del Mundo, el Mundial, el Europeo y el Campeonato de España de Cross Country.